Nos encontramos en la localidad de Nusa, en Australia. Estamos a punto de entrar al gimnasio F45 y nos está esperando Jess. Hola, bienvenidos. Gracias, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, cansada. Esta ciclante me canso mucho. Gracias por aceptar hacer esta entrevista. Sí, claro. ¿Nos podrías contar un poquito quién eres, qué hacemos aquí y dónde estamos? Ya estoy en Australia, en Nusa, y estoy aquí trabajando y viajando, pero soy de los Estados Unidos de California y vivo muy cerca de la frontera de México, en San Diego. Y me gradué con mis credenciales en kinesiología. Y kinesiología es la fisiología de ejercicio, con los estudios de ejercicio y movimiento humano. Sí. ¿Cuáles fueron tus inicios como entrenadora personal? Sí, empecé en 2011 cuando me gradué. Después de eso he trabajado con atletas, con equipos, con personas, con todo. Muy bien. ¿Y qué tipos de ejercicios se realizan aquí? Sí, en lunes, miércoles y viernes hacemos cardio y martes y jueves hacemos resistencia, como levantar pesas. Es diferente cada día, entonces siempre, cada día es muy interesante y diferente. Nunca se cansan de los mismos ejercicios. Ejepicios. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que quiere apuntarse al gimnasio? Hágalo, dale, empiezo hoy. Y no importa si solo tienes 10 minutos, hágalo, dale, en serio. Muchas gracias por este tiempo y hasta pronto. Chao.